A ver, ¿será que muy pronto podamos ver a Ryan Gosling en una película de Marvel Studios? Hola, yo soy Rafa, su amigo latino aquí en Los Ángeles, California y bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver por el título de este video, ya empezaron los rumores de que el actor Ryan Gosling, mejor conocido por sus películas como La La Land y también The Notebook, ha estado en pláticas con Marvel Studios para posiblemente integrarse al universo cinemático de Marvel. Y déjenme les cuento que todos estos rumores comenzaron porque la semana pasada el director Taika Waititi que fue el que nos trajo la tercera película de Thor llamada Thor Ragnarok y que también será el encargado de traernos la cuarta película de Thor que se llamará Thor Love and Thunder, fue visto ya que Taika Waititi y Ryan Gosling tuvieron una junta aquí en Los Ángeles, California. Y les quiero mencionar que además de una película que Taika Waititi tiene que está para posiblemente estrenarse este otoño, Taika Waititi no tiene ningún otro proyecto más que Thor 4 en su agenda. Así que obviamente que esto hizo que empezaran todos los rumores de que posiblemente Ryan Gosling y Taika Waititi estaban teniendo pláticas para ver cómo le pueden hacer para integrar a Ryan Gosling en la cuarta película de Thor. Pero, pero, antes de que todos nos emocionemos de las posibilidades de poder ver a Ryan Gosling unirse al universo cinemático de Marvel, de primero hay que analizar las cosas. Les quiero decir que el día que Taika Waititi y Ryan Gosling tuvieron esta junta, era nada más y nada menos que el cumpleaños de Taika Waititi. Así que a lo mejor esta junta solo era para celebrar el cumpleaños de Taika Waititi. Piénsenlo, si es tu cumpleaños, pues lo único que quieres hacer es ir a salir a comer con tu amigo y hablar de la vida, etc, etc. Pero es muy chistoso el hecho que, bueno, al menos yo en lo personal, yo no sabía que Taika Waititi y Ryan Gosling se conocían, y mucho menos que eran amigos. Yo jamás había escuchado a Taika Waititi o a Ryan Gosling mencionarse uno con el otro. Así que eso se me hace muy interesante. Otra cosa muy interesante que mencionar es el hecho que hace unos meses Taika Waititi estaba confirmado para ser el director de la película de Akira. Y qué chistoso que una de las celebridades en pláticas para posiblemente unirse al elenco de la película de Akira era nada más y nada menos que Ryan Gosling. Así que a lo mejor esta junta era para hablar del proyecto de Akira. Sobre qué está pasando con Akira, qué va a suceder con este proyecto, qué está sucediendo con el estudio, la película de Akira va a suceder, por favor, Taika Waititi, dime todo lo que sabes. O a lo mejor ellos dos se juntaron para hablar de un proyecto que nosotros todavía no conocemos. Pero lo que sí me gustaría decirles es que me molesta mucho que muchas personas tomen esta junta como un tipo de confirmación que ¡Ah! ¡Ryan Gosling confirmado para Thor 4! ¡Ah! Cuando de primero que nada el director Taika Waititi debe de preocuparse si su película de Jojo Rabbit va a salir en el cine. Ya que Disney al haber comprado Fox, Disney no sabe si ellos quieren estrenar esta película en cines. Ya que este tipo de película no es el tipo de película que Disney sacaría al mundo. Además, les quiero decir que Hollywood es muy pequeño. Aquí todo el mundo se conoce. Especialmente si eres una celebridad. Es un grupo muy chiquito aquí en Hollywood. Y siempre nosotros vemos a muchos famosos conociéndose y yendo a comer juntos, teniendo juntas, etcétera, etcétera, saliendo los ves fotografiados juntos. Pero eso no significa nada. Pero lo que sí les quiero mencionar es que les apuesto a que esta junta no era para hablar de Thor 4. Pero les quiero garantizar que estas dos personas terminaron hablando de Thor 4. A ver, piénsenlo. Si dos personas van a comer juntas, obviamente que estas personas van a hablar de lo que cada quien está haciendo. Obviamente que la pregunta de, ¿y ahora en qué estás trabajando? Va a surgir. Obviamente que estas dos personas, por ser parte del mundo de Hollywood, obviamente que se ponen a hablar de los proyectos de los que están trabajando. Así que estoy muy seguro que Ryan Gosling en algún punto le preguntó al director Taika Waititi, ¿y ahora en qué estás trabajando? Y Taika Waititi dijo algo como, Ah, no, pues sí, pues me toca dirigir la cuarta película de Thor y pues estoy muy emocionado por esta película. Y Ryan Gosling va a decir algo como, Ah, wow, sí, Love and Thunder, wow. A mí me encantaría ser parte del universo de Marvel. Y luego Taika Waititi va a decir algo como, Ah, ¿en serio? Bueno, pues si quieres, te puedo poner en mi película. Sí, hablo con Marvel Studios y les digo que yo te quiero en mi película y pues así. Y Ryan Gosling va a decir algo como, ¿En serio Taika Waititi harías eso por mí? Sí, muchas gracias, me encantaría pertenecer al mundo de Marvel. Y así es como se hacen las cosas si eres una celebridad aquí en Hollywood. Así de fácil puede ser para que te den un papel, porque así funciona si eres una gran celebridad como lo es Ryan Gosling. Y como ya les había dicho, les prometo que esta junta no fue para hablar específicamente de encontrarle un papel a Ryan Gosling en la cuarta película de Thor, pero les apuesto y les garantizo que terminaron hablando de ese proyecto. Y muchas personas ya se han puesto a pensar en el hecho de, si Ryan Gosling va a unirse al universo cinemático de Marvel, ¿qué personaje él podría estar interpretando en este universo? Y ya los rumores empezaron a circular que se va a tratar del personaje nada más y de nada menos que Beta Ray Bill. Y el personaje de Beta Ray Bill, para los que no sepan, es un corbonita que fue creado para proteger a su raza alienígena. Y este personaje es digno de portar el martillo de Thor, Mjolnir. Como pueden ver, este personaje claramente si llega a pertenecer al mundo de Marvel Studios en las películas, obviamente que este personaje va a ser un personaje generado a computadora. Y ya veo a todas las personas empezándose a quejar del hecho de, no puedo creer que van a tener una estrella como Ryan Gosling, y que le van a cubrir su cara con computadora. Y las personas diciendo que va a ser un desperdicio de por qué tener una estrella de este calibre cuando no vamos a poder ver su cara. Pero, les quiero decir que, si el actor Bradley Cooper, que es una celebridad del mismo nivel, o posiblemente todavía más famoso que Ryan Gosling, si Bradley Cooper puede interpretar a un mapache, a una ardilla, o lo que le quieras llamar a Rocket Raccoon, si Bradley Cooper puede interpretar a este personaje, Ryan Gosling puede interpretar a Bette Raybill. Esa es mi opinión al respecto. Así que, déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Ustedes están felices de las posibilidades de poder ver a Ryan Gosling unirse al universo cinemático de Marvel? Déjenmelo saber en los comentarios. Y ahora, quiero aprovechar este tiempo para mandarle saludos a las personas que me pidieron que les mandara saludos en mi video anterior. Así que, le quiero mandar saludos a Kronos Gamer, le quiero mandar saludos a Cristian Orizano Robles, le quiero mandar saludos a FG810, y perdón por haber dicho mal tu nombre en mi video pasado, mis disculpas. Y le quiero mandar saludos a Kelinda Ujpan. En serio, ustedes muchísimas gracias por su apoyo, y si a ustedes les gustaría que les mandara saludos, déjenmelo saber en este video, en los comentarios, y en mi siguiente video les voy a mandar saludos. Y en serio, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a este canal, en serio, que significa muchísimo para mí, y lo digo de todo corazón. Si son nuevos al canal, por favor, ayúdenme a compartir este video para que sus amigos se enteren del canal. Y si les gustó este video, por favor, no se olviden de suscribirse, y por favor, regálenme un like. Y por último, no se olviden de activar el botón de las notificaciones para ser notificados cuando yo suba un video. Así que, esto fue todo por hoy. Yo soy Rafa, su amigo latino, aquí en Los Ángeles, y los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!